Es de 500, cuesta 43.50 en la clínica, nada más se encuentra eso. ¿Y eso tiene que colocarle cada cierto...? Cada ocho horas tiene que poner, es decir, cada ocho horas, total 30 ampollas tengo que comprar. 30, entonces es un plato, es más de 1.000... Algo de 1.300 está llegando eso. No tengo plata para mi hija. Llegó al hospital con vómitos, fiebre y dolor de cabeza hace ocho días. Wendy Quispe Quispe, de 14 años, se desmayó en su institución educativa, Mariscal Castilla del Tambo, de manera extraña. Y este malestar la llevó de emergencia al hospital materno infantil El Carmen. Desde entonces tiene en angustia a sus padres. El hospital materno infantil El Carmen, ¿a consecuencia de qué ha llegado, señora Lía? Estamos con vómitos, con fiebre y dolor de cabeza fuerte. Con eso ha llegado, como muerto, ya la hemos llevado al hospital de emergencia. Está ya ocho días en ahí. Y ahora yo no tengo nada con qué estar, nada. No tengo nada, no como. Estoy sin tomar desayuno, sin almorzar, con todos mis hijos, sentados en ahí. ¿Qué pasó con ella? ¿Su niña se puso mal en el colegio? Sí, en el colegio se había desmayado, en el colegio Castilla. En la Ciudad de Educación Física ahí se había desmayado. Mi sobrina la ha traído, mi tía, la buena, se ha desmayado en el colegio. Ahí diciendo, lo estoy trayendo, le ha traído, dolor de cabeza nada más tiene, diciendo, de eso no más. Hasta ya le pasará, le pasará nada. A las 11 de la noche de emergencia le hemos llevado. Inconsciente ya le hemos llevado al hospital. No se ha dado cuenta de nada, hasta se ha orinado en el pantalón todo ya. Lía Quispe, madre de la menor hospitalizada, llora porque su niña aún no ha sido diagnosticada. El médico habría dicho a la mujer que la menor tiene un virus extraño en la cabeza, que la tuvo dormida por varios días. Los padres de seis hijos son de condición humilde, que trabajan en la chacra. Ellos piden ayuda a la ciudadanía en general. No tengo nada, ni un sol en el bolsillo, con qué andar, con qué estar. Yo quiero que me apoyen. Ha sido un susto muy fuerte para ustedes. Sí, yo he estado preocupada, hasta ahorita sigo preocupada de mi hija. Bien, estamos haciendo un llamado, por favor, a los que nos ven y nos siguen a través de las plataformas de cadena televisión. Esta tarjeta está siendo ya también repartida por parte de la señora para que puedan ayudar. La niña todavía está internada en el hospital. Es un virus extraño, el cual todavía no le dan exactamente qué tipo de virus es o qué diagnóstico exacto para que puedan iniciar con el tratamiento. Pero esto ya ha generado un gasto para la familia Quispe. Se está realizando una actividad. Estamos también para colaborar, pero a la gente. Me piden leche, todo para ayudarle, está total bajo de pesta la chiquita, tienes que darle leche, me dice. Yo no sé qué leche le puedo dar, no tengo ni plata para poder comprarle su leche, nada. ¿Cuántos hijos tiene usted, señora? Tengo seis. Tras lo sucedido, la madre de la menor pide que le colaboren con la venta de sus tarjetas de pollada y tuchada, que realizará este sábado 1 de junio, desde las 10 de la mañana, en el óvalo La Cantuta, cuadra 1 del Tambo. Si usted quiere hacerlo directamente, también puede comunicarse al 954-45-82-50. Wendy nos necesita. Vean todos, un favorcito. Hoy por usted, mañana por mí, un favor, apóyanme por mi hija. ¿Estas son las tarjetas que usted tiene? Sí, estas son las tarjetas que yo estoy vendiendo. Un favor, colaboranme, apóyanme. ¿Al número que las personas quieran directamente colaborar con usted? Al 954-45-82-50. Vuelve a recalcar, por favor. Al 954-45-82-50.